El fuerte sismo de magnitud 6.1 golpeó cerca de la costa de Filipinas. Un fuerte sismo de magnitud 6.1 fue registrado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, el viernes 31 de mayo de 2019. La agencia reportó una profundidad de 90 kilómetros con epicentro a 42 kilómetros al este sureste de Pondagitán, Mindanao, Filipinas. La EMSC reportó una magnitud de 6.2 a una profundidad de 80 kilómetros. Por su parte, el Instituto de Sismología y Vulcanología de Filipinas reportó una magnitud de 6.2 a una profundidad de 81 kilómetros con epicentro a 75 kilómetros al sureste de Davao Oriental. No se emitió alerta de tsunami. Un tornado masivo y muy inusual se observó en la comuna Los Ángeles, en Chile, y dejó 16 afectados. El inusual tornado se registró la tarde del jueves 30 de mayo de 2019 y provocó daños considerables en la ciudad, además de causar 16 afectados. Residentes locales testigos del suceso expresaron su asombro en las redes sociales, dado que este fenómeno no es normal en esta región. Medios locales y autoridades reportaron árboles caídos, daños a las líneas eléctricas, casas sin techo y vehículos volcados. Se informó de más de 10.000 residentes que quedaron sin electricidad. Autoridades continúan evaluando los daños causados por el fenómeno. La Dirección Meteorológica de Chile confirmó que se trató efectivamente de un tornado y estimó que pudo haberse tratado de uno de categoría EF-1. Se detecta nueva actividad eructiva en el Monte Agung, en Indonesia. El viernes 31 de mayo de 2019, una nueva actividad eructiva de alto nivel se registró en el Monte Agung, en Bali, Indonesia. El volcán expulsó una fumarola de una altura de 9,1 kilómetros sobre el nivel del mar con dirección este-sureste. Autoridades marcaron un radio de exclusión de 4 kilómetros del cráter y exhortaron tanto a residentes locales como a turistas a mantenerse alejados del volcán. El sureste de Alaska experimenta su primera sequía extrema jamás registrada. La región más húmeda del estado, ubicado en la parte más austral del sudeste de Alaska, ha estado experimentando una sequía sin precedentes durante los últimos dos años. Sin embargo, estos últimos días, la sequía se profundizó aún más, considerándose por los expertos como una sequía extrema. Esta es la primera vez que se registran estas condiciones en Alaska, de acuerdo a las estadísticas. La región de Ketchikan, en Alaska, normalmente promedia 150 pulgadas de precipitación por año, y la región de Metlakatla, 118 pulgadas. Pero este año, solo han visto cerca de 5 pulgadas de lluvia. Esto es mucho menos precipitación de lo que normalmente ven en esta época del año, según los datos del Servicio Nacional de Meteorología Estadounidense. Pero, ¿cuál es la causa de la sequía? De acuerdo a un experto, en los últimos dos años, los sistemas de tormentas han tendido a moverse hacia el oeste, hacia el mar de Bering o al sur, hacia el Pacífico Noroeste, llevándose consigo la lluvia y la nieve, afirmó el experto. Aunque la región ha experimentado situaciones similares en el pasado, sin duda alguna esta es la peor que se ha visto estos últimos años, afirmó un climatólogo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!